al entender viene la acción al entender todo puede pasar a acción no solamente se queda en lo teórico y por esa razón utiliza el formato de historia porque el lector mientras va leyendo el cuento está aprendiendo algunos conceptos mientras se divierte entonces esta es la presentación de PowerPoint en Total Alignment ahorita me gustaría hacer algunas algunas remarcas ustedes saben que la la economía mundial llegó a recesión en los últimos años y afortunadamente no ha afectado a Colombia tanto pero si ha afectado al mundo entero y el impacto de esto o al menos en Estados Unidos y algunos otros países es que ha encogido a la clase media se ha reducido mucho la clase media y ha incrementado la pobreza a la gente pobre entonces la brecha entre los pobres y los ricos no solamente se ha incrementado sino que ha agregado grandes grandes cantidades de gente pobre esta situación no puede continuar por siempre y por lo tanto estoy apelando a las personas que están más en la posición de autoridad para que piensen sobre los cambios fundamentales que tienen que llevarse a cabo en la forma que ustedes gerencian sus negocios de hecho los cambios fundamentales al formular su visión para no solamente estar relacionados con la generación de dinero e incrementar la línea base sino también crear riqueza y prosperidad para el mundo y para ser consciente de como ustedes operan para poder alcanzar esta visión la alineación total les va a dar los procesos que ustedes necesitan para alinear su organización para alcanzar la visión pero que tal si la visión no vale mucho la pena entonces yo no estaría muy contento que esté utilizando la gente que la gente esté utilizando Total Alignment por lo tanto sería inclusive más importante invertir algo de tiempo para asegurarse que su visión esté en línea con la prosperidad de la raza humana con necesidad de la economía global y la humanidad a nivel global entonces ese es el mensaje que quiero darle a ustedes hoy y espero que esto les haya ayudado y muchísimas gracias nuevamente muy amables aplausos 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 gracias gracias gracias